Hola, yo soy Valentina Rico29 y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me tiene súper emocionada y es que voy a estar haciendo un reto en el que durante una semana mis amigas van a elegir qué me voy a poner a diario. Entonces el reto consiste en esto, durante 7 días, como mencioné anteriormente, una amiga distinta mía va a elegir qué me voy a poner. Entonces yo les envié unas instrucciones, aquí les voy a dejar un pantallazo. Pero básicamente lo que dice aquí es que ellas deben elegir como mi outfit del día, entonces digamos podrían elegir un asteric o podrían elegir un outfit en específico como me mandan una foto y eso tengo que recrear, o me mandan digamos un asteric, digamos es como un estilo, entonces no sé, estilo retro por ejemplo. Entonces sería como me mandan muchas fotos y de ahí yo debo como más o menos coger como el estilo y tratar de recrearlo. Entonces bueno, al final del día, pues de cada día yo voy a llamar a la amiga que recreó mi outfit y ella va a calificarlo, va a decir qué tal se me ve, va a calificar si lo recree bien y por último va a responder una pregunta que va a ser que si cree que en algún momento yo me volvería a poner este outfit. Y pues sí, y luego ya al final también yo voy a calificar mi outfit y ya al final de la semana les voy a decir cuál fue mi outfit favorito y mi menos favorito. Y pues sin más que decir, vamos con el video. Bueno, entonces como ven, en este momento ya tengo como un outfit puesto, tengo un make-up y unos buns que pues de verdad me encantan. Y bueno, resulta que hoy es lunes, ¿sí? Entonces hoy es el primer día. Hoy mi mejor amiga María del Mar pues decidió que me debía vestir así. Entonces ella no me dijo cómo viste de esta manera como tal, sino ella me mandó como un asteric, me mandó Vaporwave, entonces aquí les voy a mostrar como unas fotos en los outfits que me inspiren. Entonces este asteric es más o menos como colores pastel, cosas oleográficas y pues la cosa es que yo no tengo nada oleográfico, entonces decidí ponerme como este vestidito que es como con escarchitas y pues se ve como más que todo con la luz. Y bueno, el make-up sí me lo mandó porque es inspirado en Aisha12, que es una youtuber que yo amo y una instagramer. Y pues una vez como ella me dijo, una de las youtubers que tú sigues hizo una vez este maquillaje y es muy del vibe, entonces haztele, entonces yo me hice este. Y luego pues casi todas las personas que vi como con estos outfits los vi con estos buns, entonces decidí también peinarme así. Entonces bueno, a continuación van a ver unos pequeños clips de cómo está como todo mi outfit. Más tarde les voy a mostrar pues básicamente como la calificación de ella y la mía. Entonces nos vemos de ahorita. Bueno, yo soy demasiado boba y se me olvidó ponerle el audio cuando hice screen record, entonces no se escucha nada. Entonces pues ahí obviamente me estoy saludando con mi amiga y pues nada, ahí está Marimar siendo muy Marimar. Y pues nada, entonces ahí le estoy hablando de que tiene que calificar mi outfit y le digo pues lo que tiene que calificar y eso. Entonces pues le digo que voy a acomodar el trípode para que me pueda ver muy bien. Y pues ahí empiezo a posarle como una super modelo. Entonces le empiezo a explicar como la lógica del outfit, entonces le dije que utilice ese vestido para que se viera como tipo oleográfico. Le dije que la blusita era como los colores pastel que ella me dijo y ahí le mostré cómo se veía con mis zapatos y todo. Entonces bueno, ahí posteriormente le dije cuánto le daba, o sea que sí cree que se me veía bien. Y ella me dio un 10 de 10. Pues dijo que le gustaba mucho cómo se me veía el outfit, que me veía muy bonita. Luego le pregunté que sí creía que lo había recreado bien y también me dio 10 de 10. Dijo que realmente es súper Viper Wave, que fue lo que ella buscaba, que es como 100% lo que buscaba, literal. Y luego le hice la pregunta del millón, que es que sí creí que yo me volvería a poner el outfit. Y me dijo que sí, que debería ponérmelo porque se me veía muy bonito. Entonces yo le dije que sí, que realmente yo creo que me lo volvería a poner. Que de hecho pensaba ponérmelo para un coche o un estereo picnic porque me gustó muchísimo para un festival. Entonces pues nada, eso básicamente me dijo. Y nuevamente lamento no haber grabado el audio. ¡Te amo, Marimar! La primera categoría en la que voy a calificar la ropa va a ser en bonita. Y la verdad a este le doy 10 de 10. Me encantó full, o sea, me pareció preciosa. La segunda va a ser como si creo que me quedó, o sea, que me lo volvería a poner. Y la verdad a este le doy un 10 de 10. O sea, sé que lo voy a volver a utilizar en algún momento porque es algo que nunca me hubiera imaginado. Pero viéndolo puesto me parece que sea precioso. Entonces la verdad 10 de 10 lo voy a volver a usar. Pues sí, entonces pues nada, vamos para mañana. ¿Qué es martes? Bueno, hoy es martes. Y estoy muy emocionada porque hoy Sophie P, una de mis mejores, mejores, mejores amigas, decidió mi outfit. Aquí les voy a dejar una foto de el maquillaje, el outfit y el peinado que ella decidió para mí. Y pues yo lo recree. Ahorita van a ver unas tomas. Perdón por hacer esto otra vez, es que te lo juro que como que se me olvidó poner el audio, entonces no se oye nada de lo que hablamos, perdón. Ok, dale, dale. Ok, entonces pues ya, pues te voy a mostrar mi outfit como para la toma, pero pues ya lo hice igual, entonces pues básicamente, pues ya sabes, los jeans, el saquito, los tenis que utilicen, espera, es que la luz, es que estoy contra la ventana, eso. Y pues el gorrito. Dale, dale, Lisa. Entonces pues bueno, vamos a hacer lo de las calificaciones, espérate y me pongo acá, eso. Entonces bueno, primero debes decirme ¿cuánto le das como el outfit? O sea, ¿cómo se ve el outfit? Ok, ok, no, pues ya he dicho que nueve, sí o no, en general. Ok, perfecto. Entonces nueve. Bien, listo. Ahora tienes que decirme cómo crees que recree el look, o sea, en calificación. Ok, no, pues lo único era lo del saco, que es gris, como era la imagen. Pero pues como no había, entonces ocho, ocho en general. Ok, perfecto. ¿Y crees que me volvería a poner el outfit? Sí, 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 obvio. Sí, es muy yo. Listo, listo. Gracias amiga, y perdón por las incomodidades. Dale, no, tranquila. Y a ti, bye. Bye. Entonces como hoy se pudieron dar cuenta, mi amiga calificó el outfit. Bueno, voy a calificar el outfit de hoy, entonces de bonito le voy a dar un ocho de diez, porque la verdad es bonito, pero digamos a comparación del de ayer, que era como súper, súper bonito, pues me parece como más normal, pero está muy bonito igual. Digamos que en vuélverme lo a poner, sí le pongo diez, como doce de diez, porque digamos es algo que sí me pondría para el día a día, para salir, o sea, es algo que me he puesto. Entonces siento que es algo muy de mi estilo igual, entonces me lo volvería a poner, tal vez sin el gorro, porque digamos no uso muchos gorros, pero de igual manera como que agua. Nos vemos mañana, que es miércoles. Hoy es miércoles, y la verdad que estoy súper emocionada, porque este outfit la verdad que me gustó mucho, no le tenía tanta fe, pero me gustó muchísimo. Hoy mi outfit lo eligió mi amiga Lía, que la verdad, Lía, si estás viendo esto, te mando un beso enorme. Y pues nada, entonces les voy a mostrar unas tomas, para que ustedes puedan ver cómo se me ven. Ya que vieron las tomas, nos vemos más tarde, para que Lía califique mi outfit, y después yo lo voy a calificar. Entonces pues nada. Listo, ya empezó el audio. Entonces bueno, nuevamente te voy a mostrar, como el outfit, aunque ya lo hayas visto, no importa. Entonces bueno, me puse el, pues la chaquetica, el pantalón, aunque pues no tenía el color, como te dije, entonces, me puse, pues una blusita básica, lo normal, que pues básicamente traté de recrear el look exacto, y pues nada, me puse como estos botíncitos, que son como negros, pero pues no tienen cordones, como los de la foto. Es como lo único, diferente, pues aparte del color de los pantalones. Vale. Entonces pues bueno, uy, debes calificar, como, o sea, si crees que se me ve bonito. Ok, sí. Entonces 10 de 10. ¿10 de 10? Sí. Ok, perfecto. Ahora tienes que calificar, si crees que recree bien el look. Sí, o sea, está perfecto, lo único es el color del pantalón, pero aún así se ve súper bien, entonces 10 de 10 también. Ok, perfecto. Y lo último, si crees que me lo volvería a poner. Sí, digamos, yo puedo usar como para salidas y cosas así, o sea, es muy lindo. Ok, sí, la verdad también me gustó muchísimo. Entonces, pues bueno, gracias amiga, y perdón por las molestias. Bye. Chao. Chao. Bueno, ahora llegó la hora de que yo lo califique, y la verdad estoy emocionada, porque la verdad este outfit me encantó, le doy 10 de 10, me parece que se me ve súper bonito, la verdad lo amé. Y en volverme a poner también le doy 10 de 10, porque primero, ya me he puesto este outfit, bueno, no igual, pero parecido, y segundo, pues siento que es un outfit como súper bonito, cuando se acaba de la cuarentena, como salir a comer y cosas así, porque es algo como elegante, pero casual. Entonces me encantó full, y pues nada, entonces básicamente eso, y pues solo quería darles el detalle de que nunca me había hecho un maquillaje así, y la verdad lo amé, y creo que me lo voy a volver a hacer. Y pues nada, entonces nos vemos mañana, que es jueves. Bueno, hoy es jueves, y mi amiga Vale Fer eligió el outfit del día de hoy, aquí les voy a dejar unas fotos de el maquillaje, el outfit y el peinado que escogió para mí, y la verdad es que está excelente, entonces les voy a mostrar unas tomas, y ya vuelvo. Ahora que volvieron, vamos a ver qué calificación le daba a Ale Fer, y luego vamos a ver cuánto lo califico yo. Bueno, entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pues, ¿cómo te llamé? Pues ahora te voy a mostrar mi outfit, y pues, después, pues lo vas a calificar y eso, entonces te voy a mostrar. Ok. Se va a acomodar la cámara, listo. Entonces, bueno, me puse esta blusa, porque no tenía nada como con una foto, entonces me puse como este que tiene como un cereal, me puse estos jeans rotos, porque en serio no, o sea, es como el único jean roto que tengo, y me puse estos zapatos, que son como blancos, espérate, porque no tenía zapatos blancos totales, solo esos, entonces pues eso, déjame te muestro mi make up, espérate que estoy blanca, mira, algo así se ve, me encanta, y el peinado no tenía ganchitos, entonces lo hice con cauchos, y ya, me encanta, ¿sí te gusta? Excelente, bueno, ahora te voy a hacer las preguntas, entonces tienes que primero calificar, si crees que se me ve bonito el outfit, se te ve divino, me encanta, ¿sí? ok, entonces tienes que darme de 1 a 10, ¿qué tal? le doy un 9 y medio, por lo de los ganchitos, sí, y ya, ok, ¿y cómo crees que lo recree, del 1 al 10? lo recreaste excelente, pues porque o sea, yo entiendo que obviamente, no lo vas a poder hacer, sí, te quedó excelente, para no tener como, la ropa, ok, perfecto, ¿y del 1 al 10? 9 y medio, ¿9 y medio? también, ok, y bueno, y por último, ¿crees que me volvería a poner el outfit? sí, está muy, muy chill, muy relajado, sí, la verdad, me gustó, de hecho, creo que lo volveré a usar para clases virtuales, porque ha estado muy cómodo, me encantó, a mí también, bueno amiga, muchas gracias, por contribuir en este video, y pues nada, te amo, te amo, chao, bye, te amo, bueno, llegó la hora de calificar este outfit, y la verdad, le voy a dar, un 9.5, porque yo sé que todas mis calificaciones son muy altas, pero en serio es que mis amigas tienen muy buen gusto, y bueno, la verdad es que me encantó, no le doy el 10, porque tipo, siento que le faltó un poquito para hacer un 10, pero sin embargo, es precioso el outfit, y en, si me lo volveré a poner, si le pongo un 10 de 10 total, creo que es el único outfit que realmente me he puesto un millón de veces, porque es un outfit muy casual, muy chévere, y yo tengo mucho ese estilo, como de vestirme casual muy seguido, entonces pues eso me gustó bastante, entonces pues le doy un 10 de 10 a eso, y bueno, el último detallito, es que en serio amé el make up de hoy, o sea, miren esta preciosura, o sea, la verdad, me encantó, y el peinado me gustó mucho, y ya, entonces nos vemos mañana, que es viernes, bueno, hoy es viernes, y la verdad, estoy muy emocionada, hoy mi amiga Silvana eligió mi look, aquí les voy a dejar unas tomas como de las fotos de referencia que ella me envió, básicamente me dijo que el esteric que quería que recreara fuera una soft girl, entonces pues con las fotos más o menos van a entender qué es, entonces les voy a mostrar unas tomas, y ya vuelvo, bueno, ahora que volvieron, vamos a ver qué calificación le dio Silvana, y mi calificación, bueno, entonces lo primero que va a hacer Silvis, es mostrarte mi outfit, para que ya luego puedas como calificarlo, ok, dale, ok, entonces dame un segundo, como, bueno, entonces, para recrear como el soft girl, me puse este vestido, y me puse como una blusita blanca debajo, y me puse como un collar rosa, como para complementarlo, entonces algo así, hice como el outfit, y de zapatos, no tenía nada como botines, ni medias bonitas, como soft girl, y entonces me puse tacones, se ve bien, sí, entonces son como nude, entonces pues como siento que complementan un poco el outfit, y pues de maquillaje, pues usé como el típico maquillaje super soft girl, espérate como esto, ya, me puse como esos corazoncitos, y me puse como sombras rosadas, y ya, y pues de peinado, me hice como un poquito de ondas, que se me cayeron durante el día, pero tenía ondas, y me lo cogí atrás un poquito, como para tener la cara despejada, sí, bueno, entonces ahora vamos a pasar a la calificación, entonces lo primero que tienes que calificar, es si crees que se me ve bonito, del uno al diez, obviamente, se te ve divino, sí, me quedo mucho con tu estilo, la verdad, ¿te gusta? sí, mucho, no, sí, la verdad, sí, ok, ¿y cuánto le das del uno al diez? diez, la verdad un diez, aunque mi tipo de soft girl, era más como soft girl, tirando un poquito como a body, por decirlo así, sí, entiendo, sí, está divino, se ve muy bien, la verdad, sí, me gusta mucho, ok, y del uno al diez, ¿qué también crees que lo recree? diez, ¿diez? sí, diez, el peinado, el maquillaje, los corazones, el color del vestido, está on point, me encanta, me alegra que te gustara, y lo último, es si crees que recree bien el look, el look, no, si crees que me lo volvería a poner, perdón, tal vez sí, porque siento que es muy tú, aunque dudo por el vestido, porque a veces hace mucho frío en Bogotá, pero sí, yo sí creo, la verdad sí, a ver, yo te digo mi veredicto, tipo, tal vez si me lo volvería a poner, lo que pasa es que yo soy una persona como que le gusta más lo que me gusta, cómodo, entonces digamos, no soy muy de usar vestidos, uso más vestidos como de los casuales, ¿sabes? no, este tipo de vestidos, sin embargo, me gustó mucho el look, así que yo creo que sí me lo volvería a poner, me alegro, me encanta, la verdad, me encantó, me alegra, hoy me alegra mucho, entonces, gracias amiga, ay, a ti, a ti, en verdad, me encantó, lo hiciste muy bien, soy fan, muchas gracias, me encantó, sí, bueno, y para terminar el día de hoy, voy a calificar el outfit, y la verdad, de bonito, le voy a dar un 10 de 10, me pareció precioso, porque no sé, o sea, realmente, siendo que es algo como muy cute y muy bonito, en volvérmelo a poner, le voy a dar un 8.5 más o menos, porque no es muy mi estilo, digamos, o sea, digamos, sí me he vestido así, pero digamos que no soy muy de vestidito con blusita debajo, no es muy lo mío, sin embargo, pues sí me lo volvería a poner como para una situación específica o algo así, porque la verdad, sí es muy bonito, y pues nada, la verdad, me gustó mucho hoy, y siempre había querido vestirme como una soft girl, así que, y pues nada, entonces nos vemos mañana, que es sábado, chú, bueno, hoy es sábado, y la verdad, estoy súper emocionada, mi amiga María Angela eligió mi outfit del día de hoy, María Angela, te mando un beso, y pues nada, él les va a mostrar unas tomitas como de mi outfit, de mi make up, de mi peinado, y ya, y luego volvemos, bueno, ya que volvieron, vamos a ver, qué calificación le dio María Angela, y qué calificación le doy yo, eso, lista, entonces, bueno, por cuestiones técnicas, no pudimos hablar tú y yo ayer, que fue el día de tu reto, pero de igual manera, yo a María Angela le envía las fotos por WhatsApp, por interno, como los clips que ustedes acaban de ver, yo se los envía a ella por, por WhatsApp, para que pues ella viera, pues como se me veía el outfit, entonces ahora ella va a entrar a calificarlo, entonces María Angela, qué tan lindo crees que se me veía el outfit, del 1 al 10, 10, 10, 10, te veía muy bonita, sí, ¿te gustó? sí, me gustó mucho como lo hiciste, de verdad, ay, gracias, bueno, ahora vas a calificar que también crees que lo recree, creo que lo recree, tú eran 9, creo que lo recreaste muy bien, a pesar de que no tuvieras las prendas exactas, me pareció que le diste la forma y la vida del outfit, de una manera muy bonita, a tu estilo también, entonces me gustó bastante, ay, bueno, me alegra, es que en serio me costó mucho, porque no tenía cosas como parecidas, entonces fue como, pero no, verdad que lo hayas sacado adelante, me parece que lo hiciste muy bien, ay, gracias, bueno, y la última pregunta ya para dejarte libre, es, si crees que me volvería a poner este outfit, yo creo que sí, pero tal vez de pronto para una salida en específico o algo, o sea, no creo que lo usarías tan seguido, sí, a mí, a mí me gustó, o sea, nunca, o sea, cuando me lo mandaste, yo quedé como preocupada, porque yo no me veía usándolo, o sea, porque pues como nunca me había puesto algo así, pero ayer que me lo puse, la verdad me gustó bastante, pero sí, más como para salir, no como para, para estar aquí, bueno, muchas gracias María Ángela, ay, a ti hermosa, bueno, por cuestiones técnicas, ese día no grabé la calificación de lo que le daba al outfit, entonces lo voy a hacer ahora, y pues nada, la verdad, al outfit le voy a dar un 10 de 10, me pareció súper bonito, la verdad, dudaba un poco como del outfit, porque digamos que no es algo que realmente me imaginaba en mí, pero realmente me ha parecido divino, y de hecho quiero comprar más saquitos así para ponerme, porque ese era de mi mom, y en si me lo volvería a poner, también le doy un, no, a ese le doy un 7 de 10, porque a pesar de que me gustó muchísimo, siento que es un outfit que no me pondría muy seguido, o sea, eso me lo pondría como para cosas muy específicas, sin embargo me gustó mucho, y pues nada, entonces vamos a mañana, que es domingo, bueno, por cosas de la vida no grabé ese día, pero no importa, igual, hoy domingo, mi amiga Mariana eligió mi outfit, y la verdad, uff, me gustó mucho, aquí les voy a dejar unas fotos como de referencia que ella me envió, y pues nada, vamos a ver unas tomas, y luego la calificación que ella le da, y mi calificación. y listo, entonces, pues lo primero que voy a hacer, es mostrarte mi outfit, ¿ok? ok, entonces espérate, y te acomodo, que es que estoy grabando desde la sala, porque mi cuarto está acaparado por mi mamá, pero bueno, ya, entonces bueno, básicamente me puse como estos shorts, que son como altos, y son larguitos, me puse un saco grande, me puse gris, porque no tengo ningún saco que combinara con las sombras tan exóticas que me mandaste, entonces me puse uno gris, como oversized, pues me hice las trencitas, el make up, y me puse estos zapatos, que son como los fila, pero obviamente no son fila, no son fila, ok, exacto, pero esperan, acércate que si quiero ver el maquillaje, que no veo, hay mucho ruido, bueno, espérate, y me muevo para un lugar como, donde me pueda sentar, ya, listo, entonces las preguntas que debes contestar son, primero, ¿crees que se me ve bonito el outfit? sí, top, me encanta, te luce mucho como con la forma de los ojos, y el color, te resalta muchísimo, me encanta, top, ok, entonces cuando le das del 1 al 10 al outfit completo, peinado, maquillaje, y pues, al outfit le doy un 9.5, ok, excelente, bueno, ahora, debes decir si crees que recree bien el outfit, como teniendo en cuenta las cosas que me enviaste, no, claro que no hizo las cosas que te envié, ok, empecemos desde la cabeza, el maquillaje, me encanta, me encanta la forma que le diste como esto de acá, siento que lo recreaste súper bien, lo único es que el rojo, es como súper vivo en la foto, es que yo soy como un vino tinto, sí, y el outfit como tal, me encanta, me fascina, se te ve muy natural, se te ve, y te luce como con tu forma del cuerpo, entonces me encanta, siento que lo recreaste, sí, muy, muy, muy bien, ok, entonces, ¿cuánto le das del 1 al 10? también un 9.5, ok, perfecto, y por último, la última pregunta ya para dejarte ir, era, si creas que me volvería a poner este outfit, pues es que siento que es muy tu estilo, como cuando, sí, o sea, como que, y también va con tu personalidad, entonces, sí, creo que lo usarías, sí, de hecho, sí, la verdad, lo bien que te conozco, sí, me pongo esto como 24.7, entonces, pues por eso fue que elegí como ese aesthetic, porque siento que es muy tú, tu estilo, muy, gracias Mari, de nada mi amor, claro, listo, entonces para calificar el outfit del domingo, la verdad, le doy un 10 de 10, me parece hermoso, además que es un outfit demasiado yo, como pues se dieron cuenta, la verdad es algo que me pongo muy seguido, entonces pues le doy un 10 de 10, envolvérmelo a poner, obviamente un 10 de 10, o sea, lo que les digo, es muy mi look, entonces pues nada, bueno, se supone que al final de la semana, debo dar un veredicto, de cuál fue mi outfit favorito, pero creo que no puedo elegir uno, porque casi todos me gustaron, y pues nada, la verdad, me gustaron muchísimo, espero les haya gustado muchísimo este video, no olviden suscribirse aquí abajo, y darle un enorme me gusta, para que yo sepa que mis videos les están gustando, por aquí les voy a dejar mis redes sociales, para que vayan y me sigan, y me den mucho amor, pero antes de irse, se lo quería decirles, que en serio, este video fue más difícil de lo que pensé, porque es raro que la gente te vista, y no puedas hacer como nada al respecto, ¿entiendes? es raro, pero fue muy muy chévere, y pues nada, para mis amigas, que seguramente van a estar viendo esto, les mando un beso enorme, y muchas gracias por ayudarme a hacer este reto, porque la verdad, me divertí muchísimo, y gracias por elegir outfits, como tan locos, tan divertidos, no sé, me encantó, y pues nada, entonces nos vemos el próximo jueves, adiós. Chau.